Todas las reformas fiscales están sujetas realmente a críticas y en este caso la ley de justicia tributaria no es la excepción. Lo que sí es muy importante reconocer como antecedente es que esta revisión de las exoneraciones ha sido solicitada por organismos internacionales. El FMI tuvo durante los tres acuerdos que tuvo con el gobierno anterior, tuvo realmente petición de reducción de las exoneraciones. Entonces eso es lo que se está planteando ahora, sin lugar a dudas. A mí no me preocupa en lo más mínimo algún tipo de críticas que se hagan, la mayor parte de ellas no tienen justificación y el Congreso le va a dar el trámite correspondiente, el análisis correspondiente, pero es sumamente importante aprobar la ley de justicia tributaria. ¿Qué va a hacer con estas críticas que vienen incluso del mismo gobierno? ¿Vemos un designado presidencial criticándolas? ¿Vemos un secretario de Estado criticándolas también de manera interna? Bueno, han sido desafortunados estas críticas al mismo seno del gobierno. Creo que se pudo haber discutido internamente. Pero lo que hay que hacer es aclararle a estas personas y al público en general de que la ley tiene elementos muy positivos y que por lo tanto debe ser aprobada. Muchos de estos cambios, don Hugo, se pueden aprobar con mayoría simple, pero hay algunos que se están mencionando con reformas constitucionales. ¿Cómo podrán tener toda esta voluntad en el Congreso para alcanzar los votos necesarios? Bueno, ahí es donde las diferentes bancadas se prueba el discurso y la acción. ¿Cuál es lo que realmente están señalando? Muchos dicen que están a favor del pueblo hondureño. Pues en estas reformas constitucionales es donde se va a ver qué bancada realmente está apoyando lo que va en beneficio de las mayorías. Gracias. 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 Gracias.